¡No puede ser, chicos! ¡He desbloqueado a Blue! ¡Madre mía, chicos! ¡Ya tengo a Blue! ¿Tienes los bloques? ¡No me digas que estoy en casa de la Peppa Pig! ¡Madre mía, chicos! ¡Está en la casa de Peppa Pig! ¡Ven aquí! ¿Y el George dónde está? ¡Madre mía, chicos! Voy a... ¿Esto quién es? ¡Es Pony, chicos! ¡Es Pony! ¡Madre mía, chicos! ¡Se vean esto! ¡Hola! ¿Quién es ese? ¡Cuidado, que te voy a comer! ¡Claro, claro! ¡Que me vas a comer! ¡Madre mía, soy un Drain Eater! ¡Chicos! ¡Soy un Drain Eater! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Soy Dasha! Y en este video vamos a jugar Amigos de Colores en Backrooms! ¡Madre mía, chicos! ¡Es que en este juego ya hay los Amigos de Colores! ¡Pues podemos desbloquear a los Amigos de Colores! ¡Madre mía, chicos! ¡Estoy en shock! ¿Dónde están? ¡No puede ser, chicos! ¡Es Floppa! ¡Verdad que te voy a comer! ¡Ya me vas a caer! ¡Ya me vas a caer, como siempre! ¡A ver! ¡Vamos a abrir esto! ¡Y pues nos vamos por ahí, chicos! ¡A ver! ¡Vamos por ahí! ¿Esto qué es? ¿Estas manos? ¡Madre mía, chicos! ¡Esto qué es! ¡Ah! ¡Madre mía, chicos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Voy a abrir esta puerta! ¡Pero bueno, chicos! ¡Está el Shrek! ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espera! 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 ¡Espere! ¡Shrek! ¡No puede ser, chicos! ¡He desbloqueado a Blue! ¡Madre mía, chicos! ¡Ya tengo a Blue! ¡Chicos! ¡Estoy muy feliz porque tengo a Blue, chicos! ¡Tengo a Blue! ¿Quieres que te pillo? ¿Por qué me tienes que pillar, Blue? ¡Ah! Bueno, porque estamos en... Bueno, como... Como piensa que estamos en el juego Rainbow Friends Y pues me dice... ¿Quieres que te pillo? ¡No! ¿Tienes los bloques? ¡Que no tengo los bloques, Blue! ¡Madre mía! Lo que dice él... Es que no... ¡No sé, chicos! ¡Es que no sé! ¡A ver! ¡Ya voy de ahí porque he desbloqueado a Blue, chicos! ¡Es que estoy muy feliz porque... A ver, he desbloqueado a Blue, chicos! ¡A ver! Y pues... A ver, nos vamos por ahí ¡Don't jump! ¡No saltes! ¡Claramente que voy a saltar, chicos! ¡Claramente que voy a saltar! Bueno, chicos, ¿eso qué es? Pero... ¿Qué pasó ahí, chicos? ¿Qué pasó ahí? ¿Estamos en jungle? ¿O qué? ¡Madre mía, chicos! Voy a... ¿Este quién es? ¡Es Pony, chicos! ¡Es Pony! ¡Madre mía, chicos! ¡Es Pony! ¡A ver! ¡Madre mía, chicos! ¡Se vean esto! ¡Hola! ¡Hola! Pero... ¿Por qué me dices hola? ¡No sé! ¡Por qué soy un Pony! ¡Ah! ¡Porque eres un Pony, chicos! ¡Ah! Bueno! ¡Si eres un Pony! ¡Pues vale! ¡Vale! A ver, voy a subir por ahí ¿Ves que hay un Obby o Parkour 2, chicos? ¡Y hemos desbloqueado a Super... A Super... ¡A Super Guy, chicos! ¡Tenemos a Super Guy! ¡Madre mía! ¡Pero si tenemos a Super Guy, chicos! ¡Madre mía! ¡Es que flota, chicos! ¡Ah, no! ¡No flota! ¡Pero está volando! ¡Está volando, chicos! ¡El Super Guy está volando! ¡Está volando! ¡Madre mía, chicos! ¿Este qué es? ¡Este es una... ¡New tool! No sé... ¿Qué significa? ¡New tool! A ver... ¿Este qué es? A ver... ¿Este es Amanda, chicos? ¡Puedes suscribirte y dar me gusta en 3 segundos! ¡3... ¡2... ¡1... ¡Bien hecho! ¡No puede ser! ¡Pero...! ¡No puede ser, chicos! ¡La tele está quemando! ¡Se ha quemado! ¡Y tenemos a Amanda, chicos! ¡Amanda de Adventurer! ¡Madre mía, chicos! ¡Pero si ya hemos desbloqueado 5 o 6 personajes, chicos! ¡Estoy en shock! ¡Estoy en shock, chicos! ¡Estoy en shock! ¡Tengo a Amanda, chicos! ¡Amanda! ¡Que está glitchada! ¿O qué? ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! ¡Es que... ¡No sé! ¡Me ponen la flechita! ¡Este quién es! ¡Madre mía! ¡Pero es que no sé quién es, chicos! ¡Es que no sé quién es! ¡Es que... ¿Sabéis? Yo... Bueno, yo no sé a cada personaje que está en ese juego, pero... ¡Ay, chicos! ¡Ahí tengo... ¡A un personaje! ¡No! ¡He muerto, chicos! ¡He muerto! ¡No puede ser! Bueno, chicos... ¡A ver! Yo quiero desbloquear a un personaje, pero no... No sé... Tipo... Yo tengo la llave, pero... Es que tengo que venir por ahí y, pues, coger este... Este personaje que estaba ahí... ¡Bueno! ¡Flopa! ¡Ah! ¡Flupa! 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 No sé cómo te llamas, pero... Voy a abrir la puerta y, pues, me voy... ¡Flupa! ¿Vale? Vale. A ver, chicos. Ahí hemos desbloqueado todo y, pues, saltamos por ahí y... Estábamos... Ahí, chicos. A ver, tengo la llave. Tengo la llave y, pues, voy a abrir esta puerta y a ver qué hay. ¡Chicos! ¡Tengo otro personaje! ¡Y se llama Blue Cat! ¡Es el gato azul, chicos! ¡Este era el gato azul, chicos! ¡El gato azul! ¡Madre mía! ¡Lo que inventaron! ¡Madre mía, chicos! ¡Inventaron! A ver... ¿Esto qué es? ¡Madre mía, chicos! ¡Pero si hay un montón de personajes! ¡Ya has desbloqueado un montón! ¡Pero ese quién es! ¡Harmer! ¿Pero qué haces? ¡Me gustan los tomates! ¿Por qué te gustan los tomates? Es que por la cara dice... A mí me dice que le gustan los tomates. ¿Por qué eres un farmer? ¡Ah, sí, claro! ¡Pues claro! A ver, voy a coger ese y es el... ¡Flamingo! ¿Cómo que flamingo? ¡Flamenco! ¿O qué? ¡Madre mía, chicos! ¡Pero flamingo! ¡Por la cara! ¡Me dice flamingo! Y no se llama ni farmer ni nada. A ver, chicos. Este está cerrado. Para eso voy a... ¡A spawn! Voy a spawn. ¡Madre mía, chicos! ¡Ahí está el Ben! ¿Ben a qué? ¡Te va a comer! ¡Porque eres mi comida! Sí, tu comida. ¡Claro! ¡Claro! A ver, ya tengo a Ben. Pues esto lo voy a poner. A ver, ven, 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 ven. ¡Ahí está el Ben! ¡Ahí está el Ben, chicos! ¡Y ya soy! ¡Ya soy la amiga de Ben! ¡Ben! ¡Ven aquí! ¡Madre mía, chicos! ¡Pero! ¡Ay! Creo que... Creo que me va a comer, chicos. Creo que me va a comer. Pero si soy su amiga, pero me quiere comer, chicos. Es que yo flipo por eso. ¿Esto qué es? ¡Ponerán! ¡Corre! ¡Madre mía, chicos! ¿Ese quién es? Un personaje negro que no sé ni cómo se llama, pero bueno, chicos. Voy a coger ese skin. ¿Esto es de Adora? Tengo a Dora. ¡Tengo a Dora, chicos! La Dora de... ¡Madre mía, chicos! ¡Tengo a Dora! ¡Madre mía! Soy Dashie y esta es la Dora, chicos. ¡Tengo a Dora! ¡Madre mía, chicos! ¡Estoy muy feliz porque tengo a Dora! No pensaba que la Dora está en ese juego. No, no. Es que no me imaginaba. No me imaginaba. ¡Ay! Pensaba que era un personaje, pero solo era un... Bueno... Esto es... ¡Ah, sí! ¡Otra personaje! ¡Anti Baby! ¡Tengo a Dora, chicos! Tengo a un... A un no sé quién. Don't play. Elf. ¿Cómo que Elf? Elf Exe. ¿Qué es eso, chicos? ¡Pero dónde estoy! ¡No me digas que estoy en un castillo! ¡Ya estoy! ¡Ya tengo a... Elf. A Elf. ¿Cómo que a Elf, chicos? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso, chicos? ¿Dónde estoy? Puppies is here. ¿Cómo que Puppies is here, chicos? ¿Cómo que Puppies is here? ¿Quién es Puppies? ¡No! Ah. Pensaba que... Bueno. A ver, chicos. Esperen. ¡Esperen! Tengo a... ¿A quién tengo? Tengo a... Puppies. Oh, look it. ¡Eres bloqueada! ¡Puppies, chicos! ¡Puppies! ¿Pero quién es Puppies? ¿Pero qué pasó? ¡Madre mía, chicos! ¡Es que no entienden qué tengo que hacer! Es que... Yo flipo. A ver, chicos. Esperen. 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 ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir, chicos? ¡Ay! Hay una puerta. Hay una puerta. O un teleport. O un teleport. ¿Pero qué pasó ahí? Pero... Tengo ese... A ver, esperen, chicos. ¿Quién es ese? Se llama Glitchet Zeus. Es Zeus, chicos. No me digas que ese es el... Este es el Zeus. Madre mía. A ver. Y como yo voy a la religión, pero yo no entiendo quién es Zeus. Este es ese, ¿sí? ¡Pero es Glitchet! ¡Es un Zeus glitchado, chicos! ¡Madre mía! ¡Vean esto! Es que... ¡Madre mía, chicos! A ver, yo tengo a dos... Pues a dos personajes más, chicos. Es que... He encontrado a tres personajes ahí, chicos. Ah, tres personajes. Tres personajes, chicos. A ver, Zeus... Pues tengo que... Elegir una cosa. A ver, he elegido esta y... ¿Quién es ese, chicos? ¿Quién es ese? Cuidado, que te voy a comer. Claro, claro, que me vas a comer. Claro. ¿Cómo se llama? ¡Train Eater! Se llama Train Eater. ¡Train Eater! Pero cuidado, ¿eh? Conmigo. A ver, chicos. ¿Cómo se llama Train Eater? Y lo quiero intentar... Intentar a poner... Ponérmelo. Train Eater. ¡Madre mía! ¡Soy un Train Eater, chicos! ¡Soy un Train Eater! ¡Madre mía! ¡Pero vean esto! ¡Madre mía, chicos! ¡Ahora somos el doble! ¡Madre mía, chicos! ¡Ah! ¡Pero qué me comes! ¡No, Mortolusing! ¡No, chicos! ¡No! Voy a llorar porque... A ver, chicos. Es que me ha pillado. Me ha pillado, chicos. Es que... ¡Ay, Ben! Pero por qué... Me he asustado. Por ese Ben. ¡Madre mía, chicos! A ver, poné un portal. Portal, ¿vale? Lo... Voy a... A ver, chicos. Ahora el portal está funcionando. Pero eso que es... Ahora tengo que hacer un parkour, ¿sí? Claramente, chicos. Como en todos estos juegos, tengo que hacer un parkour. Y ese es Mascot, chicos. ¡He despejeado Mascot! ¡Madre mía, chicos! Pero la media de todos estos personajes... Es que no sé... ¿Quiénes son, chicos? Es que no sé. Es que... Fuego por primera vez a esos personajes, chicos. Bueno, a la media. Y este es un glitched dog. ¡Madre mía! Tengo un... Ah, dog glitchado. Chicos. Es que... ¡Madre mía! Lo que intentaron... A ver, si voy por ahí... Me pone open. Vale, no voy a abrir. Lo voy a abrir. Y a ver... ¿Qué tengo por ahí? A ver, creo que ahí no tengo nada. Pero a ver... ¡Yo voy por ahí! Yo quiero ir ahí. Y a ver qué... A ver qué pasa. A ver qué pasa. Madre mía, chicos. ¿Pero por qué? Game pass. A ver... Vadis... Tú más tú. Tú más tú. Cuatro. A ver... ¿Qué es dos más uno? Por dos. Uno por dos es dos. Dos más dos, cuatro. Y ya está, chicos. Esto es matemáticas, chicos. Madre mía. Pero si es matemáticas, soy mala. Entiséis. Tengo entiséis, madre mía, chicos. Tengo entiséis. Espero que haga entiséis. A entiséis, madre mía, chicos. Es que... Como es verano... Chicos, como es verano... Pues... No tenemos ni cole, ni instituto, ni nada de eso. No tenemos cole, ¿sí? Y pues... Como es verano y no tenemos deberes... Pues el juego nos dice que tenemos que hacer matemáticas. Tenemos que ser listos o listas. Chicos, a ver... A ver si tengo a un nuevo personaje. ¿Esto qué es? Madre mía, chicos. Pero si hay... Esto. No me digas que... No me digas que ahora vamos a desbloquear a un nuevo personaje que es una araña. ¡Es Spider-Man, chicos! ¡Es Spider-Man! Madre mía, chicos. Pero si tengo a Spider-Man. Esperen, esperen, chicos. Esperen. ¿Dónde está el Spider-Man? ¿El Spider-Man? Spider-Man. ¡Ahí está el Spider-Man, chicos! ¡Ahí está el Spider-Man! ¡Madre mía, chicos! ¡Vean esto! Soy un Spider-Man. Es que... ¡Madre mía, chicos! Pero sí. Yo flipo. Yo tengo Spider-Man. Bueno, chicos. Pues ya tenemos de ahí a todos los personajes. Hemos desbloqueado a unos personajes. Y pues, si yo me voy de ahí, ya. Porque... Porque sí. A ver. Abro la puerta. Y sí. Es por ahí. Es por ahí. Pero... Ya está, chicos. Ya está. A ver. Y si... Voy por ahí. Ahí hay algo. Ahí... Ahí no hay nada. ¡Oh! ¿Quién es ese? ¿Es un Minion? ¡Chicos! Hola. ¿Eres un Minion? Sí, soy un Minion. ¿Me puedes dar un plátano? ¿Un plátano? Claramente que sí. ¡Hola, chicos! ¡Tengo un Minion! ¡Tengo un Minion, chicos! He desbloqueado a Minion. He desbloqueado a Minion. ¡Vean esto, chicos! ¡Soy un Minion! ¡Madre mía! Pero vean esto. ¿Pero qué? ¿Qué pasó a él? Porque tiene debajo de los ojos algo raro. Y pues la mano también. ¡Madre mía, chicos! Pero sí, estoy muy feliz. A ver, aquí pone el elevator. Elevator. Pues... Un ascensor. Y pues... A ver, aquí quiero bajar. ¿Pero qué pasó con este ascensor? Glitchet, glitchet, glitchet. ¿Cómo que glitchet? A ver, tengo ahí a un personaje. ¡Es personaje! Pero sí, esperen, chicos. Esperen, esperen. A ver, chicos. A ver. ¡Madre mía, chicos! Pero sí, son un montón de personajes. Hay un PB. O un Bunny. Y un no sé quién. ¡Madre mía, chicos! Pero ese personaje no me gusta, de verdad. Ese personaje no me gusta. Pero bueno, chicos. ¿Este quién es? ¡Madre mía, chicos! Esperen. Voy a abrir esto. ¡Ay! ¡Madre mía, chicos! Es Teleboody. Teleboody, Telebody. Es que Teleboody. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, Teleboody! ¡Ya está, ya está, ya está! Ya puedo ir. Ya puedo ir. Ya puedo ir. ¡Jam, jam, jam! A ver. ¡Jam, jam, jam! Significa salta, salta, salta. A ver. Voy a coger este skin. Y tengo a PB Barrier. ¡Madre mía, chicas! Pero sí. A ver. Yo tenía un PB. Y ahora tengo dos PBs. ¿Qué pasó? Allí pasó algo. Allí algo pasó. A ver. ¿Ya no puedo subir? ¿Ya no puedo subir, chicos? A ver. Pues voy a teleportar. Vamos a ir a Game Madness. Yo quiero ir a Game Madness. A ver. Ahí. ¡Oh! ¡Madre mía, chicos! ¡Pero vean esto! Allá. Allá hay un personaje. ¡Madre mía! ¡Tengo a Orange! Pero a Orange no de la Rainbow Friends. A otro Orange. Tengo a otro Orange, chicos. A ver. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta, chicos? A ver. ¿Nos falta? Pibi Malvado. O Glitchado. A ver. Un payaso. Un Buddy. Un Mario. Aún no sé quién. A los Pobres Girls. A no sé, chicos. Es que me falta un montón. Me falta un montón. Pues voy a ir donde puede esto. Y pues, a ver, voy a... ¿Esto qué es? Una flechita, pero a ver. ¡No me digas que estoy en casa de la Peppa Pig! ¡Madre mía, chicos! ¡Estoy en la casa de Peppa Pig! ¡Ven aquí! ¿Y el George dónde está? Que no sé dónde está el George. ¡Peppa! ¡Madre mía! Pero Peppa. ¡Peppa Pig! ¡Peppa Pig! ¡Madre mía, chicos! Pero si... ¡No! ¡Peppa! ¡Déjame en paz! ¡Es que la Peppa! ¿Qué? ¡Yo quiero ir por ahí, chicos! Y no me deja. No me deja. Es que no me deja. A ver, ¿y si voy por ahí? ¡Ah! ¡Es por ahí! Y tengo un personaje que se llama Richard. ¡Madre mía, chicos! Pero sí, este personaje se llama Richard. Pues, ¿quién es ese? Tengo una llave. Tengo una llave, chicos. A ver, en esta... No, no puedo entrar. A ver, y... ¡Ahí tengo a George, chicos! ¡Tengo a George! ¡Madre mía, si eres bloqueada a George! ¡Madre mía, chicos! ¡Ahí está el George, Peppa Pig! ¿Pero por qué te vas a comer mis chuches? ¡Qué chuches, Peppa Pig! ¿Qué dices? ¡Pero si eran míos! ¡Madre mía, chicos! Es que la Peppa no entiende nada. La Peppa Pig no entiende nada. ¿Estás bien o no? ¿Estás bien? Bueno, chicos. Voy a desbloquear a Powers Girls. ¡Tengo a Powers Girls, chicos! Ahí creo que no tengo a nadie. Creo que no. Pero a ver, chicos. Ahí puede... A ver. Ah, yo tengo desbloqueado a ese personaje. Así que yo me voy por ahí. Which way? Elige... Pues, una dirección. ¡Ah, no, chicos! ¡Es el Sonic.exe! Y está detrás de mí. A ver, chicos. Vean esto. Tengo un personaje y es... Fox.exe, chicos. Ahí está el Sonic.exe. Pero tengo a Fox.exe. ¿Diferencia? No, ninguna. Ninguna diferencia. Ah, no. No. A ver. Teleports. Vamos a... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, madre mía, chicos! Me he desestado porque me quería comer. Me quería comer, chicos. A ver, chicos. ¿Esto qué es? Tenía una... Esta cosa... Tenía una manera. Pues, me subió. Y tengo pibigliche. Tengo pibiglicheada. Chicos, madre mía. Es que... No sé. ¿Os imagináis a una pibiglicheada? Es que yo no. ¡Ay, ahí está un doc! Ahí está un doc. ¡Ay, no! Chicos. Pero que rápido he desbloqueado a bopiesponga.exe. No, es punto exe. Es glitchado. Es glitchado. Pues, bueno, chicos. Pero... ¿Por qué tengo en la mano esto? A ver, chicos. Si yo quiero ver a... 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 ¿Bopiesponga? Glitchado. Esperen, chicos. ¡Madre mía! ¡Vean esto! ¿Pero qué pasa con la mano a bopiesponga? Pero, madre mía, vean esto. Pero es que... ¿Esto qué es, chicos? ¡Unos ojos! ¡Pero flupa! ¿Qué haces ahí? A ver, chicos. Yo tengo a alguien más. ¡A Fred, chicos! He desbloqueado a Fred, pero no sé quién es. ¡Pero tengo a Fred, chicos! Esperen. Pues, me falta. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Es que yo quiero desbloquear a todos. Así que, chicos. A ver, me faltan... ¡Ay, sí me faltan un montón! Me falta el payaso. El bunny. No, el bunny. No sé quién es. A Mario. Colt. ¿Lo veis? Pone Colt. Frozen, frozen, frozen. ¡Oh! ¿Ese quién es, chicos? Ese es un... Un rey de... De la nieve. ¡Oh, la, la! No sé quién. ¡Ay, chicos! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando, chicos! El hielo se está quemando. ¿Os imagináis eso? El hielo está quemando. Yo flipo. Y yo tengo a Winter King. A Winter King. El rey de invierno. Madre mía, chicos. A ver, chicos. Voy a teleportarme a esta... A ver, esperen, chicos. Yo creo que por ahí está un personaje... Es que yo nunca... Nunca me he fijado en esto. A lo mejor ahí está un personaje. O un... ¡Oh! ¿Este quién es? ¡Oh! ¡No puede ser, chicos! Este es un personaje, pero... Esperen, yo quiero ponérmelo porque... A ver, es... ¡Oh! ¡Madre mía, chicos! ¡Vean esto! Tengo este personaje. Es que yo flipo, chicos. ¡Madre mía! Pero esperen, chicos. Pero sí... A ver, yo... A ver, yo me he ido por todos los lados. Pero es que no tengo a... Ah, esperen, chicos. Uno, dos, tres... No, esperen. A tres. Tres, tres, dos. No tengo a... Once personajes, chicos. A once personajes. ¿Os imagináis? A tantos... A tantos personajes. No... No... No tengo. Esperen. A lo mejor... Esperen. Esto... Esto es... No, no, no. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Pero...! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Chicos! ¡Pero sí estoy fuera de la mapa! Estoy fuera del mapa. ¡Estoy fuera del mapa! Chicos, y yo aquí no estoy sola. Y estoy con un chico, pero... ¡Estoy fuera del mapa, chicos! ¡Vean esto! ¡Madre mía! Pero es que no... No sabía que... Es que no sabía. Esto... Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Pues... ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡No puede ser, chicos! ¡Atenga a Clone 2! ¡Tengo un payaso! ¡Payaso malvado, chicos! ¡Tengo un payaso malvado! A ver... Lo voy a ponérmelo y... ¡Madre mía, chicos! ¡Vean esto! ¡Si soy un payaso malvado! ¡Pero está triste! ¡Pero está triste! ¡Madre mía! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡De verdad! ¡Esperen! ¡Voy por ahí! ¡Es que yo quiero! ¡Voy por ahí! ¡Esperen! Ahí he desbloqueado todo eso. ¡Esperen! ¡No, no, no, no! Voy a coger esto. ¡Ya está, chicos! ¡He encontrado una madera! ¡He encontrado una madera! ¡Madera! ¡Esperen! ¿Quién es? ¡Ese es el Tommy Jerry! ¡Chicos! ¡Tomen Jerry! ¡Madre mía! ¡Chicos! ¡Es que... ¿Dónde está Tommy Jerry? ¡Voy ponérmelo Tommy Jerry! ¡Madre mía, chicos! ¡Vean eso! ¡Madre mía! ¡Me encanta ese personaje Tommy Jerry! ¡Sí, me encanta! ¡Me encanta un montón! ¡El Tommy Jerry! ¡Pero es que la cosa es que... ¡No sé, chicos! ¡Pero bueno! ¡Voy a subirme! ¡Voy a subirme! ¡Y pues cuántos personajes me faltan! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Nueve, chicos! ¡Nueve personajes! ¡Es que... Y ahora no puedo teleportarme! ¡Es que yo quiero ir por una cosa, pero... ¡Ay, chicos! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he asustado, chicos! ¡Me he asustado de esta cosa! ¡Pero es que hoy no he ido por ese lado! ¡Hoy no he ido por ese lado! ¡A lo mejor ahí hay un personaje nuevo! ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! ¡Digo, a lo mejor! ¡Pero es que no sé! ¡A ver! ¡No puedo! ¡Y cómo voy! ¡Ah, ya está, ya está, ya está! ¡Esperen! ¡A ver! ¡No me digas que estoy en el hotel de Shrek! ¡No quiero ir cinco noches como antes! ¡Sí, chicos! ¡He desbloqueado! ¡He desbloqueado a Bunny! ¡He desbloqueado a Bunny! ¡Chicos! ¡Pero madre mía! ¡Pero sí he desbloqueado a Bunny! ¡Madre mía! ¡Estoy muy feliz! ¡Ah, esperen, chicos! ¡Ah, ya está! Creo que he desbloqueado a todos los demás Los que están ahí ¡Ya está, chicos! ¡A ver! ¡Vamos a ver en base! ¡Ah! ¡Pero me pone! ¡You have to pick the right happy meal! ¡Esperen! ¡You have to pick the right happy meal! ¡Esperen, chicos! ¡A lo mejor! ¡Ahí hay alguien! ¡A lo mejor! ¡Digo! ¡Esperen! ¡Voy abajo del agua! ¡Voy abajo del agua! ¡Y a ver si hay alguien! ¡No! ¡Ahí no hay nadie! ¡Pero por qué me ponía que está en el agua! No sé, chicos ¡Pero! ¡Esperen, esperen! ¡Pues! ¡Voy a abrir esto! ¡Y pues! ¡Esperen, chicos! ¡Y yo! ¡Y yo me voy a por ahí! ¡A lo de Frozen! ¡A lo de Frozen! ¡Y después me voy a por ahí! ¡A lo de Frozen! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya he encontrado! ¡Ya he encontrado! ¡Otro personaje que está ahí, chicos! ¡Y es el Darwin! ¡Chicos! ¡Tengo a Darwin! ¡Tengo a Darwin! ¡Eso es bueno! ¡Chicos! ¡Pick the right one! ¡Tengo que elegir los happy meals! ¡Voy a elegir este! ¡Y lo arriba, sí! ¡Este será el buen happy meal! ¡Y tengo a otro payaso! ¡A payaso número uno! ¡Y otro era el payaso número dos! ¡Es que yo flipo! ¿Cuántos payasos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay ahí! ¡A ver! ¡Los beige! ¡Se confiden dentro! ¡Sube! ¡Vale! ¡Vale, chicos! ¡A ver! ¡En teleport! ¡El voy pero ahí! ¡Joy no estaba, chicos! ¡Joy no estaba! ¡Bueno! ¡Ahí estaba! ¡Así que estaba! ¡Pero no tengo a ese perro! ¡No tengo a ese perro, chicos! ¡A ver! ¡Voy a coger esta llave! ¡Voy a coger esta llave! ¡Madre mía! ¡El dog está detrás! ¡El perro está detrás! ¡Madre mía, chicos! ¡A ver! ¡Voy a coger la llave! ¡Y voy a abrir esto! ¡Y tengo a... ¡Y tengo a Boof Dog, chicos! ¡Tengo a Boof Dog! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¡Pero sí tengo ya a un montón de personajes! ¡Pero aún me he faltado! ¡Muchísimos! ¡Esperen! ¡Voy a bajar! ¡Voy a bajar! ¡Que está detrás el pipí! ¡El pipí está detrás! ¡Oh! ¡No sé! ¡No sé cómo se llama! ¡No sé cómo se llama! ¡Pero creo que era pipí! ¡Pero que era pipí! ¡Madre mía, chicos! ¡Esperen! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se llama Gai! ¡Y pues aún me faltan! ¡Aún me faltan personajes! ¡Aún me faltan personajes! ¡Esperen, chicos! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡A ver si por ahí hay un personaje! ¡Esperen, chicos! ¡A ver si por ahí hay un personaje! ¡Interact! ¿Qué significa interact? ¡Pero bueno, chicos! ¿Este quién es? ¡Pero esperen, chicos! ¡Este coche! ¡Y ahí! ¡De verdad, chicos! ¡Hay un personaje! ¡Ese es Scooby-Doo! ¡Ese es Scooby-Doo, chicos! ¡Ese es el Scooby-Doo! ¡Madre mía! ¡Pero si tengo Scooby-Doo! ¡Chicos! ¡Y ahí hay otro personaje! ¡Es Mario, chicos! ¡Además he encontrado a Mario! ¡Madre mía, chicos! ¡Pero si no me he imaginado que... ...que ahí voy a encontrar algo, pero... ¡De verdad! ¡He encontrado ya a dos personajes! ¡Y pues me faltan... ¡Dos personajes! ¡Pero no sé dónde están! ¡Bueno, chicos! ¡Pues deja un like si te gustó este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Y presiona el campañita para que no te pierdas mis nuevos videos! ¡Hasta la próxima!